Hola, soy Marta Rosiles, miembro de la compañía de las Sangres Danza UV y estoy aquí para compartirles mi experiencia de formar parte de la imagen del programa Más Allá de la Danza. Para mí ha sido una sorpresa y un privilegio ser parte de la imagen de Más Allá de la Danza. Nunca supe en realidad que iba a hacerlo, entonces de verdad me sorprende ver la silueta porque simplemente fue en un momento de juego y de exploración en movimiento. Pues no ha sido nada fácil para un bailarín estar quieto ante las cámaras. Ha sido un proceso bastante divertido y a la vez complicado las repeticiones, las grabaciones que hemos tenido frente a cámaras. Ok, ¿van grabando? No siempre sale la primera, tenemos que estar probando, experimentando, cambiando de ángulo, quedarnos quietos. Se complica bastante cuando el hablar y el mover frente a la cámara es muy distinto a hacerlo en espacio, en un escenario. ¿Esa la repetimos? Entonces, es una experiencia muy rica, muy divertida y pues vean, el programa tiene reportajes muy interesantes, no tan solo de movimiento, sino de la ciencia del movimiento y otras cosas que podrán ver, personajes, artistas de diferente ámbito en la danza. Más que nada invito a todos a ver Más Allá de la Danza por Televisión Universitaria. Más Allá de la Danza. Gracias por ver el video.